Este es el segundo encuentro que realizamos y son disertaciones de docentes con alguna experiencia en las áreas de nuestro interés, que es docencia de grado, posgrado, investigación, transferencia y luego una discusión tipo taller, todo ello marcado en lo que es el plan estratégico institucional de nuestra universidad y a partir que los departamentos son una de las piezas de esa etapa de discusión. La idea es que el departamento labura un documento con las problemáticas que identifican los docentes como las soluciones que proponen y a partir de ese documento se llevará al consejo directivo de la facultad quien va a tratar todos los documentos de los departamentos y sumándolos a los otros estamentos sacará un documento único para ir articulando a nivel de la universidad. Decía que hoy es el segundo encuentro, ¿cómo fue la respuesta en el primer taller? Fue muy interesante porque fue un debate rico, que son espacios de discusión y de ideas que por ahí, aún estando en la universidad, no estamos tan acostumbrados a tenerlos y fue una respuesta interesante porque había docentes de mediana edad o jóvenes que es muy interesante porque son ellos los que van a tener que ir delineando el futuro de nuestra institución y en particular este departamento. Por lo tanto, esas discusiones entre gente que ya tiene una larga trayectoria de experiencia y gente joven es como que refresca un poco la posibilidad de recrear ideas y de proyectos. ¿Son todos docentes del departamento de naturales? Son todos docentes porque la convocatoria es a docentes, porque el departamento tiene que trabajar sobre los docentes. Solestamento docente, solestamento alumno, no docentes y graduados, el trabajo lo hace la facultad y la universidad. O sea, está sectorizado por una cuestión práctica.